Saludos y sed bienvenidos a mi canal, hoy voy a subir para todos vosotros, mis suscriptores, mis seguidores, una partida normal en el modo juego de acutamiento con Pyke como soporte Y hoy voy a hablar de las situaciones de ventaja en League of Legends Últimamente estoy jugando mucho a Pyke, me está dando muchas alegrías y me siento muy cómodo con él Y estoy seguro de que a vosotros os encanta verme con el destripador de puertos Y en esta partida, como ya es costumbre, voy a invadir Yo siempre recomiendo que vosotros invadáis Yo pienso que desde el minuto cero, cuando aparecéis en vuestra fuente, en la grieta del invocador, de vuestra base, ya sea la azul o la roja Debéis buscar la victoria, debéis ser agresivos, debéis crear oportunidades Debéis salir con ganas de comeros el mundo y arrollar a vuestros enemigos En esta partida yo invadiré, ya es costumbre que yo siempre invada, que siempre busque la victoria Y voy a conseguir más ventaja de la que debería Muchos jugadores de League of Legends no saben cómo aprovechar su ventaja En solo queue debes estar preparado para jugar en el caos En una desventaja, digamos, abusiva Y es raro que tengas tal cantidad de ventaja que tú no sepas qué hacer con ella Yo como jugador de League of Legends, cuando tengo una ventaja abusiva Sé perfectamente lo que tengo que hacer, aplastar a mis enemigos, sin ningún tipo de piedad Ir a la caza, a matar a los campeones enemigos Y conseguir que fedeen tanto que ni siquiera puedan salir de la base sin acabar muriendo La estrategia, la táctica de ir a por ellos, de jugar al ataque, de que tus ojos se pongan color rojo sangre Y solo veas kill, 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 se puede aplicar en League of Legends Tenéis que saber cómo jugar con ventaja abusiva Porque tenéis una ventaja abusiva No hay que ser tímidos Con todo esto dicho, vamos al grano Y si os dais cuenta, mirad ese escudo con la cara de Heidendinger Qué magnífico También está Lulu en el otro lado Ay, qué bonitos son los regalos Y los minions Esta... ¿Qué tal el invocador navideña? Tiene... Tiene sus cosillas Tiene sus cosillas Muy alegre, muy alegre Bueno, presentamos a los miembros de ambos equipos de esta liza Equipo azul Yasuo en top lane Udyr en la jungla Kashiopaya en la mid lane Vayne como AD Carry Fai que soy yo como soporte Equipo rojo Chorik en la top lane El señor Ekarin en la jungla La señorita Soraka en la mid lane Jin como AD Carry Y tres como soporte Y aquí... ¡Olé! ¡Has salido bien! ¡Has salido bien! ¡Has perdido los dos hechizos de invocador iniciales! ¡Va con la cosecha oscura! Me parece que vas a pasar un auténtico calvario contra mi persona ¿No tienes defensa alguna? ¿No tienes runas que puedas aprovechar? Me froto las manos Tú vas a sufrir lo que no está escrito conmigo en la bold lane Tú no vas a ver la luz del sol Y ahora venga Un invade al azul enemigo Es una ventaja brutal la que se ha conseguido en el nivel 1 Jin completamente vulnerable Sin runas No las tiene No las tiene ¿Qué va a hacer con la cosecha oscura cuando está por detrás? ¡No va! El señor 3 Mientras tanto Anda que... Durmiendo la mona Ya ha vuelto Ya ha vuelto Bueno Levántate Levántate Por este motivo debéis siempre invadir Debéis ser siempre agresivos ¿Qué es lo más común que vaya a pasar? Que los jugadores de ambos equipos estén durmiendo Si son los jugadores del equipo enemigo Pues conseguís una ventaja muy rápida y fácil Como habéis podido comprobar en esta partida Y 3 sigue durmiendo Bueno tú no te preocupes Tú no te preocupes Que además tenéis una Soraka en la midlane Tenéis una Soraka en la midlane Jolines Con los sufrimientos que yo he tenido Con los sufrimientos Con los campeones que he tenido que jugar en distintas posiciones La última partida Con una Shibana de AP ¡Ay Dios mío! Por lo tanto no me siento responsable En ningún aspecto En subir esta partida Y ahora mirad Otra vez Ah no tienes nada Pues adiós Muerte para la señorita Vayne Y ya estás KO Ah que vuelve 3 Perfecto Maravilloso ¡Otro más! Vais a acabar todos en el infierno Esta partida va a ser tan rápida Que no voy a explicar siquiera las composiciones de equipo ¿Por qué? Porque se juega al ataque Porque se juega a la tormenta Se juega a aplastar sin ningún tipo de piedad A los miembros del equipo rojo Y veis aquí que la Soraka en la midlane no es manca Que le planta cara a Cassiopeya Antes de que Soraka recibiera un reward Se jugó durante un tiempo en la midlane Y fue peligrosísima Porque la Q La lluvia de las estrellas Le permitía golpear a los enemigos Acabar con oleadas Brutal Y además se curaba mucho Bueno Aquí va a llegar el señor Hecarin Voy a intentar proteger a Vayne como pueda Pero no Lo siento mucho pero no Y aquí yo quiero jugar con 3 Porque le veo nivel 2 Y digo Venga salta 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 A ver si Te consigo Atrapar Bajo torre Porque vas a saltar Y luego te engancho con la Q Y te mato Pero no No ha podido ser Al final he acabado perdiendo el flash Pero la iniciativa era buena Podría haber conseguido una kill más La ambición Del señor Pike O la mía Ha sido brutal Pero tú no te preocupes Te vas a morir igualmente ¿Por qué? Porque la E de Pike Cuando te golpea te hace daño Y se acaba muriendo Ole Y mientras tanto Pues Soraka Ha sido más lejos de lo que deberías Y has muerto De forma horrible Todo hay que decirlo Porque el problema de Soraka Es que no tiene movilidad En la mid Y tienes que tener Demasiada Presencia Tienes que atacar Con demasiada fuerza Y es fácil que el jungler Te gankee por la espalda Tiene el caso de un Udyr Que con la pasiva Corre Como alma Que lleva el diablo Me parece Que no ibas a poder Salir adelante La Soraka en la midlane También tiene Una ventaja Que es que Como tiene la ultimate Pues es como un cartus Pero defensivo Para el equipo Y Como te maximizas Mucho la Q Puedes atrapar Los enemigos con la E Y luego Q Q Q Y hace bastante daño Señorita Soraka Pero claro Normalmente Un midlaner Más convencional Será más útil Y aquí Yasuo Contra Yori Venga Yori Yo estoy de tu parte Si es el que tiene que morirse El Yasuo Estamos todos bien Pero el Yasuo Está mal Estamos bien Porque Yasuo Que está bien En realidad estamos mal Porque ya perderá Por sí mismo la partida Ese es su trabajo Y creo que tiene más velocidad De la que debería La señorita Soraka Pero bueno Aquí se defiende Se defiende Golpea Con sus poderes Místicos E interdimensionales Y yo sigo tonteando Los dos de abajo Están pasándolo muy mal Están pasándolo muy mal Conmigo no va a haber clemencia Tenéis que ser Mirad Un gancho más Ahora Te aturdo Te pillé Venga Otro golpe Venga Vas a morir Vas a morir No te preocupes Si te vas a morir Te voy a matar yo Ysan se acabó Y ven Retírate En la del carril enemigo Sigue sin formear De hecho esta partida Va a sufrir Tal presión Por mi parte Que no va a poder Conseguir nada Nada Llegará creo que A minuto 10 10 súbitos Porque no le dejo Ni siquiera farmear Ni siquiera farmear Le estoy dejando ¿Por qué? Porque tengo mucha presión Tengo mucha ventaja Y tú no te preocupes Que a ti te vamos a aturdir Y te vamos a matar Porque además Es que soy un support Con muchísima movilidad Ya está Tengo presencia ¿Puedo irme a la mid lane Y conseguir una kill? Pues voy Lo hago Es más Mira Me encaro Me encaro A Hecarim Me pongo delante Y le digo Es que soy un campeón Que está en el meta Que tiene sus cosillas Y tú eres un campeón Que no está en el meta Que te quedas sin mana Muy rápido Y que no puedes brillar Por lo tanto ¿Qué hago? Me encaro Y voy a por ti Ah y además Estoy fedeado Por lo que no me tengo Ningún miedo ¿Algún problema? El support carry en acción El support carry en acción Y ahora A la bot lane Que hay que conseguir Más sangre Minuto 6 Ventaja de 3k Uuuu Mucha ventaja es Mucha ventaja es Que ya teníamos Desde antes Pero Ahora más todavía Y aquí bueno Se acabó No creo que debiera Haber utilizado El golpe del oso En ese momento Udir Por el sistema SC Ya estaba acceado Volverte a ellas U Espera que caiga Luego acaba la derribada Y le golpeas Y yo aquí mientras Pues nada Contra estos dos Mirad Me atrapan No pasa nada Usa la E Escapé Y ahora Con la bendición De los ahogados A curarme No os preocupéis No os preocupéis Que llegamos antes A nivel 6 Si estáis hundidos Y el jungler no puede Ayudaros Si fuera un jungler De early game Si Bueno vale Ha conseguido matar A Vayne una vez Uuuu Pero vamos Que no puede ayudar De forma básica No puede ayudar Por este motivo En la actualidad Es muy importante El early Te puedes fedear Puedes conseguir Mucha ventaja Aquí voy a atrapar A 3 Mirad como manejo La sombra Y mirad como se va A acabar muriendo El señor 3 Beltlight Y de cari Bueno pues mientras tanto Ahí Que estoy tomando Picuchillos Que está bien Que estoy mandando jungla Pero es que Estamos consiguiendo Más ventaja todavía Y mira Si está bien Se ha conseguido Banquear De forma efectiva Pero no puedes conmigo Con la presión Que puedo yo realizar En bot No puedes Y mirad como se va a pasar Y me dice que va a pasar Ahora Hola Al fondo Y por cierto Para ti Señorita Casio Pella Porque soy un Pais Muy saleroso Y te doy Mi oro Imaginaos Lo que sería Yo con Pais Si el oro Me lo llevará yo Imaginaos Pero bueno Se lo llevan Los carries del equipo Soy un buen soporte Todo hay que decirlo Voy a estar un poco Haciendo las hits En la midlane Porque una ventaja Que tiene Pais Que se puede realizar Las hits con más facilidad Que otros soportes Los soportes Pueden llegar a tener problemas En ese sentido Pero Pais no Porque como gana Puntos de daño Un ataque Al conseguir vida Perfecto Aquí van a matar a Vayne Y no hay mucho más Que decir Y bueno Ahora mismo Yo volveré a la base Volveré a la boldlane Y sufriréis Lo que no está escrito Yasuo contra Yorick Gana Yorick Gana Yorick claramente Cierto es que Algunos Yasuos Que tienen mucha habilidad Pueden llegar a molestar A Yorick En los primeros compases Pero si sabes Cómo jugar con Yorick Vas a ganar Vas a ganar Porque le puedes Golpear con la Q Retradamente Puedes utilizar El ejército De los muertos Para meterle más De un problema Al señor Yasuo Y sabes lo que tienes Que hacer Yorick Gana Además La ultimata de Yorick Es mucho mejor Que la de Yasuo En los primeros Cubales de la partida Luego ya entra El problema De que está bugueada Pero bueno Eso son otras cosas Y aquí mirad Como el señor Udyr Sabe que Yorick No tiene defensa Para protegerse Y ala A por ellos A por ellos A por ellos Venga 4K ¿Qué te crees tú? Que te vas a escapar Te veo mal Te veo muerto Te veo atrapado Adiós Y tú que te crees Que te vas a escapar Espérate 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 Mira Mira como frasea Y aquí yo Venga Te voy a hacer La ralentización Del 90% De la Q de Paisa Melee Y muerto Asesinato doble Y el curry Está un fighter 6K de ventaja La jungla de la enemiga Completamente bloqueada El jungla de la enemiga Completamente bloqueado El mini enemigo Completamente bloqueado Han perdido todo Han perdido La top La jungla La mid Y la botlane El equipo rojo Explícame Cómo demonios Levantas esto Si tú Le das Una ventaja Por pequeña Que sea A un buen jugador Te hará trizas El competitivo Es así Y el ajedrez Es así ¿Sabes cómo se juega A día de hoy Al ajedrez Desde el punto de vista De torneos mundiales A ganar un peón Ya está A ganar un peón Ganas un peón Y ya mantienes Esa pequeña ventaja Durante toda la partida Y al final de la misma Avanzas el peón Colón a su nueva reina Y ganas Y aquí venga Te atrapé Te atrapé Mirad Mirad cómo me meto ¡Hala! ¡Al foso! Y aquí Voy a cometer un pequeño error Y por poco voy a morirme Pero Es que estamos Tan por delante Que conseguimos la kill Si estáis muy por delante Digo que cometáis Pequeños errores ¿Por qué? Porque podéis ¿Cómo decirlo? Con vuestra superioridad En objetos Y con vuestra superioridad Por parte de vuestros aliados Simplemente Arrolláis Y ala Conseguimos kill Yo pensaba Yo pensaba Que podría saltar Con la Señorita ultimate De Pike Para salir de la torre Graso error Evidentemente Pequeño defecto Pequeño olvido Que bueno Me va a pasar un poco De factura Pequeño fallo Pero Vamos también Que adelante Que adelante Que adelante Porque Pike Si puede saltar Con la ultimate Si golpea A un campeón enemigo No Si Simplemente La usas al aire Tenedlo muy en cuenta Tenedlo muy en cuenta Error Clásico De Pikes Novatos Y yo lo he cometido Porque llevo un par de partidas Con Pikes Que se me da de muerte Pero Aún me queda Fomentar un legado Que Perdure A lo largo De los milenios La máquina menos Jeje En fin La ventaja es Deficitiva La bolsa enemiga Totalmente diezmada Vamos a por Soraka Que va a hacer Soraka Si no tienes movilidad Miras como llega Udyr Miras como llego yo Venga Aturdimiento Es que no me quiero ni meter Venga Te voy a golpear Con la cupa Hacerte la ventilación Del 90% Y adiós Has acabado muerta Ya se lo queda Seguir avanzando Venga Vamos a tomar La torre central Venga Jecarim Que quieres Quieres entrar Mira Ah Te pillé Te pillé Va a salir Con Su ultimate Pero Al final Llegará la muerte De las profundidades Y acabará con él Y ahora ya es una cuestión De salir corriendo Yo creo que es más que evidente Que por mucho que tenga La ultimate Y la pueda volver a utilizar Hay que correr A lo mejor Si le damos la vuelta Al combate Si consiguiera Atrapada tres Pero no La señorita KshP Ya no tiene suficientes puntos de maná Y en definitiva Es una mala idea Para ellos Pero aquí llega Yasuo Venga A ver si voy yo A por el señor Yorik Venga Estamos cerca Estamos cerca Y ahora Vais a ver Vais a ver Vais a ver Venga Te cuí Y voy a por ti Voy a por ti Ah no voy a conseguir aturdirte Pero Yasuo va a poder con tres Porque esto es bastante débil Como para ser vencido Y Yasuo Morirá Esto es lo correcto Va y saltará en mal momento No creo que debería haber saltado No voy a poder ayudarla Porque Estoy A cero Si os dais cuenta De maná Y por lo tanto No Como mucho Podría haber lanzado una Q Y poco más Y si hubiera acercado Un enemigo a mi zona Me hubiera quedado sin maná Y me hubiera matado Porque no hubiera podido escapar Con la E Seguramente En ese momento concreto En fin Hay que saber Cuando golpear a los enemigos Normalmente siempre será bueno Y siempre será positivo Con Pyke Pero a veces no No acerques a los enemigos Cuando no tienes posibilidad De escaparte Te matarían Lógicamente Soy de cara de ventaja Minuto 14 Ya queda nada y menos Para acabar la partida Venga Venís a por mí Me escapo Tengo una build de hipermovilidad Soy mucho más rápido que vosotros Siempre estaré ahí Vosotros me veis Pero sabéis que estoy ahí Y cuando aparezco Ya habéis confirmado Que estaba ahí Lo sabíais Pero necesitabais confirmarlo Y mirad ahora Hoy soy la caca Con más suerte No te voy a dar con la Q Pero Por poco te mato Y ahora ya Con esta ventaja arrolladora Venga Vamos a avanzar por la midlane Vamos a acabar con ellos Mirad Q, 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 Q Voy a fallar La cuestión es intentarlo Bueno fallar Creo que ni siquiera lo he lanzado Y venga Un poquito más Un poquito más Mirad Mirad como se van debilitando rápidamente ¿Por qué? Porque Estamos por detrás Aquí se va a lanzar El señor Hecarin Voy a intentar aturdirlo Era imparable Y ahora vais a ver Uno Dos Venga Tres Dame ese Me has quitado el cuadra Maldita seas Vein Si el oro te iba a llegar igual Y bueno El equipo enemigo Se acaba rindiendo Ante mi superioridad Con el señor Pyke Y victoria Del equipo azul Si tenéis ventaja Aprovechadla Aprovechadla Y no tengáis piedad Con el equipo enemigo ¿Qué ha pasado en esta partida? Jin Cosecha oscura Te hemos cazado Nada más empezar Has perdido el flash Has perdido el curar Y el 3 Ya llegaría Ya llegaría Cuando le apeteciera Estaría Haciendo La ¿Cómo decirlo? Los preparativos Antes de jugar Se habría ido al baño Básicamente Y claro está Tardo en llegar El señor Jin se murió dos veces Luego se murió el señor 3 Y a ver ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Al infierno Si sois buenos jugadores Si tenéis ventaja Aprovechadla Aprovechadla Todo lo posible Expandirla Aplastad a los enemigos Si tenéis ventaja No tenéis por qué ser tímidos Y si tenéis una ventaja abusiva Menos todavía A por ellos En fin Espero que os haya gustado Esta partida de League of Legends Like si os gusta Suscribiros Para seguir al tanto De más partidas De League of Legends Si os gusta mi canal Y mis videos Compartidlo con otros amigos O los vecinos Para que ya pueda Se ir creciendo En este mundo de YouTube Si queréis estar en contacto Conmigo Seguidme en mis redes sociales Línea en la descripción del video Facebook o Twitter La que prefiráis Y Si os gusta mi canal Y si os gusta mi canal Y mis videos Podéis darme algo de dinero Porque Lo gano un duro Y en League of Legends Yo tampoco Porque el señor Pike Siempre dona todo A la causa de los aliados Estoy condenado Hasta la próxima Chao 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 Chao